María Celina Alvesa, sos alumna, estás tomando esta diplomatura en Gerontología. Contanos un poquito la experiencia del primer módulo. La verdad es muy lindo, muy lindo, muy completo. Se ven muchos temas que van a servir de mucha utilidad para después cuidar a nuestros abuelitos, tratarlos con cariño, con respeto. Bien, ¿te ha quedado claro los temas que se tomaron? Encontrar con temas que no conocías y ahora sí podés poner en práctica. Sí, la verdad que sí. Algunos temas, bueno, por la práctica que uno tiene cuidando, resultan conocidos y hay otros temas que también sirven para afirmar y agrandar más lo que uno sabía. Bien, o sea que para vos el módulo que esté es misión cumplida. Sí, la verdad que me gustó mucho todos los módulos cuando fui viendo la reseña. Me parece un curso muy completo que uno puede aplicar lo que sé, lo que aprende, ¿no? No como otro que por ahí uno dice, ¿y esto dónde lo aplico? O en un futuro o cuándo. En cambio, este parece muy adecuado lo que después uno... O sea que vas a hacer con el segundo módulo del 24 de junio. Sí, si Dios quiere, voy a hacer todos los módulos. Bien, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por hacerlo. Gracias. 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 Gracias.